El director mexicano Alfonso Cuarón se llevó el premio a Mejor Director por la Película Roma, durante la entrega de galardones de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, BAFTA, en Londres. Asimismo, fue premiado en la categoría de Mejor Película, Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera. El director mexicano agradeció al elenco de la película, encabezado por Yalitza Paricio y Marina de Tavira, así como a su equipo de producción por el éxito de la IA Multipremiada Cinta. Otras premiaciones Spider-Man, Un Nuevo Universo se llevó el premio a Mejor Película Animada y la cinta de la favorita se llevó 7 galardones.